No vale la pena No vale la pena a seguir mi corazón no vale la pena seguir mi tiempo alaley ¡Gracias! 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 Bueno, bueno. Necesito la clave para cantar. Esa mano que yo tengo, es una pena de amor Estoy cantando mi amor, que se ha ido caminando Y te lo estoy diciendo, papita, de lo que está inside del gano Por eso vivo, papita, que me cancha que le digo Que yo que voy a cantar, te voy a decir muchas cosas bonitas Contigo yo quiero entrar, supérate Si Manu baila, tú me dejas repartado, papita Y que la calle se levanta, decide que tú Necesito el señor de San Alonso, a ver si lo canto yo ¿Qué dices? Decide tú, que canto yo Tú me guardas, me guardas, me guardas, me guardas, me guardas Tú me guardas, me guardas, me guardas, me guardas ¿Qué digo yo? Decide tú, que canto yo A ver cómo canta mi familia, a ver cómo canta la gente ¿Qué dice mi cuerpo cuando dice? Decide tú, que canto yo Necesito que me cante esa onda, porque el negro se enamoró ¿Qué dice usted? Decide tú, que canto yo Si ella no me quiere y tú me lo canta, contigo me quedo yo ¿Qué dice tú, mami? Decide tú, que canto yo ¿Qué dice? Eso es lo más bonito Necesito, necesito yo, que sí es tú Dice, pero qué lindo, tírame la moña Tírame la moña, que rico yo Decide tú, que canto yo ¿Qué dice tú, mami? Díselo a la gente que ya no te quiero Que ni ti te indiferente no me aportan Me quedo con la beijacana o me quedo con la cubana Si no hay amor No te quiero con la beijacana o me quedo con la cubana